Y hablando de streaming, amigo, yo tengo muchas ganas de ver qué pasa con Tony Khan, de ver qué pasa con All Elite Wrestling y de ver qué pasa con la renovación de contratos televisivos, porque tiene que estar a la vuelta de la esquina esa renovación oficial que de momento desconocemos, tiene que ser a finales de este año, principios del año que viene, cuando ya estén en el nuevo contrato, digamos, metidos ya dentro del nuevo contrato y de momento no se sabe nada, yo creo que van un poco tarde, supongo que serán flecos porque aquí no hay más vuelta de hoja, Tony Khan va a firmar con Warner sus contratos televisivos y va a ser la primera vez que podamos comprender realmente si All Elite Wrestling, todo lo que ha sucedido estos cinco años, ha sido un dinero invertido o ha sido una pérdida, ¿no? Que yo creo que la clave es entender que van a ser contratos suculentos que le van a venir muy bien a la empresa y que a partir de ahí, de aquí, no solo ya se han asentado, sino que van a ir hacia arriba también. Sí, sí, además está siendo un año ligeramente interesante a nivel de acuerdos televisivos, tanto para Adobe como para All Elite, y obviamente, el establecer un acuerdo televisivo que les convenzca que sea potente y que ayude a que el producto sea más visto, porque estamos viendo que incluso con la aparición de Mercedes Monet no han conseguido llegar a un millón de espectadores. Yo creo que es como el buque insignia que debe ahora mismo tener All Elite muy presente en sus mesas de negociaciones. Y, a ver, claro, se están hablando de acuerdos que, desde mi punto de vista, son muy interesantes y que van en línea de lo que parece ser que va a ser el futuro de la lucha libre a nivel televisivo, que no necesariamente tiene por qué estar bajo un régimen de una marca televisiva al uso, como viene siendo, por ejemplo, Warner, no sé, TNT, TVS, etc., y que se vayan, quizás, ¿no?, a una plataforma digital, no lo sé. Claro, es que para mí esa es la clave. Aquí voy a doble doble a abrir camino a nivel de wrestling y, sobre todo, va a ser muy interesante el pensar verdaderamente qué puede suceder, sobre todo, en esa tesitura. Porque, claro, yo me paro a pensar y digo, hostia, es que, ojo, cuidado, con lo que puede suceder ya no solo con esa llegada de Raw a Netflix, sino con la llegada a nivel internacional y me parece que puede ser verdaderamente atractivo en ese sentido. Entonces, hay múltiples factores a tener en cuenta. Para mí el primordial es HBO Max. Creo que esa es la absoluta clave. Yo quiero ver si HBO Max se atreve a meter al show A, B o C de All Elite Wrestling en su programación y, sobre todo, también qué pasa con los pay-per-views. Pero, claro, primero yo te quiero plantear el tema. Oye, ¿es posible que lleguemos a tener uno de estos shows de All Elite Wrestling en HBO Max? Para mí creo que sería un bombazo tremendo para All Elite. Hombre, yo creo que sería una gran noticia. Y yo creo que es la evolución orgánica de la manera de consumir. Yo creo que la gente se está dando cuenta y, sobre todo, con las nuevas audiencias, me refiero a nuevas audiencias, en el sentido de que son gente joven. La gente joven ha dejado de utilizar menos la televisión y, al fin y al cabo, su franja de edad, que es más un público joven, deja de consumir tanto la televisión y consume este tipo de plataformas de streaming que te ofrece un gran abanico. Y yo creo que es eso, que además de poder ver Lucha Libre, tienes oportunidad de poder ver otro tipo de contenidos. Y tanto en el caso de All Elite con Netflix, pero en el caso de All Elite con HBO Max, con un HBO Max que está renovando todo su contenido, básicamente quieren cambiar radicalmente el portfolio que quieren estar ofreciendo al usuario. Yo creo que sería una gran apuesta para poder consumir su producto. Ahora bien, pues ya sabemos que aquí hay muchos factores a la hora de rentabilizar el producto. No hay publicidad o, aparentemente, no debería haber publicidad. No sabemos ahora, no lo sé, pero no sé si HBO Max tiene política futura de incluir publicidad rollo como sí que tiene Netflix. ¿No lo sé ahora? Pues seguro que sí, porque al final ahí es a donde vamos dirigidos. Ahora da la sensación de que estamos pagando por ver la televisión, que al final nuestra televisión son las plataformas de streaming y que estamos pagando por ver nuestra televisión y además nos meten anuncios. Con lo cual, pues bueno, es algo cuanto menos extraño. Pero bueno, es hacia donde nos dirigimos y esto es lo que hay. En principio se comentó que Raw cuando aparezca en Netflix a partir del año 2025 sí va a tener anuncios. Lo que pasa es que esos anuncios también se encajarán dentro de los diversos planes que tiene establecidos Netflix para el usuario. Y en el tema de HBO Max, lo que tú bien comentabas, parece que ya no va a ser HBO Max, que ahora va a ser Max. Y que a partir de ahí van a juntarlo todo. Y me parece muy interesante porque había mucha duda, sobre todo hoy mismo ha habido la duda aquí en España. Se van a centralizar todas esas plataformas de streaming que tiene Warner Bros. Y de repente tenemos la duda de qué va a pasar con Eurosport, de qué va a pasar con otras plataformas que tienen por ahí. Si vas a tener que pagar una cuota única, si no. Yo creo que de toda esta maraña se puede beneficiar All Elite Wrestling. Porque el montante principal lo que necesita es que le paguen un dinero que eso pueda hacer sustentar a la empresa de forma anual. Que yo creo que lo van a conseguir sin problema. Y el siguiente es salto al mainstream. Si eso se puede considerar mainstream, porque yo creo que sí. Porque WWE la ha tirado fuera del parque con Peacock. Llega a Peacock y de repente llega a muchísimo más público que no necesita comprar la WWE Network, sino que solo necesita comprar sus series y sus pelis. Y de repente, hostia, se encuentra que hay un pay-per-view. O sea, ¿tú crees que esa también puede ser la fórmula de All Elite Wrestling con el tema de los pay-per-views? Ahora que van a ampliar su portfolio de 4 a 9, 10 pay-per-views al año. Yo creo que sí. Obviamente, el hecho de que tú estés en una plataforma con una gran variedad de contenidos, eso te acerca a un público mucho más mayor. Con lo cual, hace que a pesar de que tu producto es un producto nicho, pues sea un poco más mainstream. Y aquí puede haber gente que esté de acuerdo o no, porque hay gente que dice, oye, mira, yo quiero que el negocio, la industria siga siendo un nicho, porque es como yo me siento más cómodo, y que no se convierta en una situación mainstream en la que de repente empieza a venir gente de fuera sin contexto ni conocimiento de la lucha libre. Pero eso no tiene sentido, Jonathan. O sea, al final, yo entiendo la mentalidad, pero es muy de gatekeeping, ¿no? Yo me quedo con lo mío y me quedo en mi rincón a oscuras, es absurdo. Sí, sí, tanto que existe. Bueno, es que yo conozco a gente que le gusta mucho una banda de rock o de lo que sea, de música, se hace mainstream y no les gusta. Y dice, pero si es la misma música. Pero era lo mío, era mío y era solo mío. Ostras, vamos a intentar ser lo más globales posibles, adaptarnos al nuevo tiempo, ¿no? Intentar ser internacionales y convertirnos en algo un poquito más casual, ¿no? Para todos los públicos. ¿Por qué no vas a hacer o por qué no vas a pretender que esto salga y lo conozca más gente? Me parece absurdo. Esto es muy sencillo. Al fin y al cabo, cualquier empresa, independientemente de si hay lucha libre o no, pero en este caso vamos a hablar de wrestling, es un negocio. Y como negocio quiere beneficios. Y como beneficios, el camino para conseguir más beneficios es darte a conocer más. ¿Y cómo te das a conocer más? A través de las plataformas de streaming. Es que no hay más. Cuanto más público llegues, más probabilidades hay de que más gente consuma tu producto. Y eso es algo positivo para la lucha libre y para las empresas, porque eso significa que todos los que viven de esas empresas van a tener un sustento económico mucho mayor que lo que tienen ahora. Con lo cual, hay que pensar en los luchadores. Hay que pensar en las personas que directamente trabajan. Y también hay que pensar en que cuanto más mainstream sea el negocio de la lucha libre, mejor realmente para todos, porque lo que amamos, al fin y al cabo, se va a dar a conocer a muchísima gente. Y esto es, para mí, sinceramente, lo que siempre se ha soñado. A nivel internacional, incluso, cuando alguien entra a Netflix y vea que hay algo de WWE, o cuando alguien entre a Max y vea que hay algo en The All Elite, pues va a despertar un poco esa curiosidad de decir, oye, esto existe, esto tengo posibilidad de verlo, porque tengo esta suscripción. No me voy a comprar una network específica, no me voy a ir a una página pirata que desconozco. No, no, es que con lo que yo tengo en Netflix, con lo que yo tengo en Max, puedo verlo. Luego lo veo y no me gusta, no lo vuelvo a ver, pero al menos ya tienes esa posibilidad de poder entrar a un producto. Yo creo que es brillante. Y ya no es solamente por una cuestión de ampliar público, sino porque, repito, te alineas con la nueva forma de consumir contenido. Ahora ya son las redes sociales por un lado, pero para las grandes marcas, las televisiones dirán lo que digan, pero en unos cuantos años los canales de streaming van a dar mucho de qué hablar, van a hacer contenidos en directo y ahora, a pesar de que todavía la televisión siga funcionando, en unos 20 años veremos a ver en qué posición están, porque están llegando muy fuertes y están explorando vías que nunca antes se habían explorado. Totalmente, totalmente. Y tengo muchas ganas de ver qué pasa también con WWE, con Raw y con Netflix, porque todavía no conocemos el alcance internacional, pero, ostras, yo me paro a pensar en una eventual llegada aquí a España del contenido y con toda la gente y el parque de visionado que tiene Netflix en España, por ejemplo, y podría ser un nuevo boom, estilo 4, pressing catch. Y ya veremos, ojalá suceda, ojalá pase, porque para mí eso sería, yo creo, ideal para todos. Se podría profesionalizar más el sector, podríamos tener a mucha más gente metida dentro de la lucha libre, gente que ve asiduamente los eventos, no necesitaría irse, como tú bien decías, a páginas de parche en el ojo, sino que las tendría ahí y lo podrías ver. No sé, me parece que todos son ventajas, sinceramente. Y esto de All Elite Wrestling, si bien es solo una quimera, porque no hay nada confirmado de que vaya a irse HBO Max ni nada, pero creo que es algo por lo que Tony Khan debería apretar, ¿no? Creo que su gran objetivo ya no es solo ser económicamente rentable, sino sobre todo también meterse dentro de una plataforma de streaming como HBO Max, que forma parte del grupo Warner Bros. Y yo, claro, además de eso también te pregunto, porque hay un tema que es el tema Rampage. A mí es un tema que me escama bastante, porque la verdad es que no está funcionando bien los viernes por la noche, es una hora demasiado tarde para mí, los shows que hace de una hora son bastante irrisorios, es decir, importan poco. Y el otro día tuvimos show de tres horas, All Elite Wrestling, Dynamite se unió a Rampage, y Rampage tuvo su mejor cifra de audiencia desde el 2022. O sea, estamos hablando de que es la mejor cifra desde el año 2022 en un show de tres horas, que quizá mucha gente se quejó del horror de tres horas en su día, pero sinceramente para los anunciantes es algo muy, muy, muy goloso, se paga mucho esa hora de 10 a 11 estadounidense. Mi pregunta es, ¿tú ves con buenos ojos que All Elite Wrestling pueda meter dentro de Dynamite Rampage y luego el viernes tener libre en ese sentido y que sea de tres horas el show del miércoles? Yo sí, la verdad, sí, sí que lo veo, porque lo que tú dices, por diferentes motivos. Primero, por el tema de la duración, de la fecha, de los días de emisión de este programa que no funcionan. Eso para empezar. Luego que tenemos tres programas, Dynamite Rampage y Collision, por lo cual para mí es demasiado a nivel de contenido. Si puedes simplificarlo en dos programas, para mí es mucho mejor. A pesar de que el primer programa de ese Dynamite tenga una duración un poco mayor. Luego en TNT y TBS, o sea, tienes a Dynamite en TBS y luego Rampage y Collision en TNT. Mantienes un programa en TBS y mantienes un programa en TNT, con lo cual tienes esa diversidad, a no ser que en un futuro se vayan hacia el mundo más streaming. Pero de momento las dos marcas de Warner tendrían contenido y no se dividiría tanto. Y al fin y al cabo, es que a veces llega un punto en el que me parecen, y esto es opinión personal, un poco iguales los programas. Entre ellos obviamente tienen sus puntos diferenciales, pero tener un Dynamite, un Rampage y un Collision con el mismo roster o parecido, creo que no ayuda. Además, el hecho de que Rampage esté grabado tampoco genera un mismo hype como sí que lo genera un Dynamite que es en directo o un Collision que es en directo. Y se ha visto siempre a nivel histórico que los programas grabados tienen menos engagement, por así decirlo, hacia la audiencia. Con lo cual, no me parecería nada dramático el hecho de poder fusionar Dynamite con Rampage. Siempre he sido muy defensor de un programa de dos horas en lugar de un programa de tres horas. A nivel económico, a nivel de acuerdo televisivo, entiendo que vean una rentabilidad absoluta y que tanto la marca como el medio de comunicación vean una opción muy viable, como ocurre con Rono. Pero yo personalmente como persona, como espectador, ver un programa de tres horas, además en un contenido en el que All Elite sobre todo se dedica más un poco a la lucha, que no tanto a las promos, a las historias, como sí que lo hace WWE, creo que puede llegar a cansar. Creo que quizás tendría que cambiar un poco el formato del programa, en el sentido de cómo dividirían esas tres horas de tal manera que el público no se aburra y puedas mantener una audiencia a nivel de números bastante alta. ¡Gracias!